Tu ves cerca y ahora estás tan lejos, te lo puedes recordar, lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero inspiraron los regalos de movimiento. Fui invitado de no dejar pedir, le había perdido mi primer decreto. Cuatro años sin mirarte, desgostar es un bolero, dos veces y me olvidaste, ni siquiera me besaste. El 29 de febrero, andas diciendo por la calle, que solo eres quedamiento. El mismo que nunca hizo falta, para levantar tu falta, cada día de conmigo. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, grande vida lo que estaba muerto. Las problemas me han tratado bien, y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, tus heridas convertir en fuego. Con mis mentiras me aclaré, que me esperan y me olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? Come te atreves a volver a volver a volver. Vamos a volver a volver a volver. Go, o, ooooh, oh, 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 eh, oh!